Hola amigos, el día de hoy nos reportaron una pequeña serpiente en la avenida Ambalá. Nosotros acudimos al llamado porque la iban a sacrificar. Recordemos que en nuestro perfil nosotros respetamos toda la naturaleza. Voy a tratar de mostrarles aquí por encima. La vamos a liberar, no tiene ninguna herida. Bueno, pues por el momento nosotros desconocemos la especie, pero es un animal que no tiene ninguna herida, así que la vamos a liberar en un lugar lejos de los humanos. Con todas las precauciones, ¿no? Al suelo. Vete amiguita, vete. Vete, vete. Adiós. Chifuín. Chifuín.